A Messi no lo veía en fin, por ejemplo, a Messi lo veía entrenando, o parar la pelota, o sacando de usted a cinco tipos de... Messi lo hace natural, Messi es algo natural, chico, pues, vos lo ves, antes no pateabas tiro libre, hoy pateaba tiro libre, te la dejaban en un ángulo, pero eso fue platicándolo, ¿sí? Lo que me pasaba con Cristiano, y que todas las mujeres seguramente lo ven, es que estás todo el día en el gimnasio. Es una obsesión que tiene, estás todo el día en el gimnasio. Y siendo mejor en el curso, porque vos lo veías a Cristiano, nos entrenábamos a las nueve de la mañana, vos llegabas, dice, vos llegabas a las ocho de la mañana, él saltaba ahí, llegabas a las siete y media, él saltaba ahí. Y le digo, ¿cuándo nos voy a cagar al gimnasio? Y sigue, bueno, un día, a las siete de la mañana, él saltaba ahí, el franco.